Hoy en Unir, Trabajar y Crecer Las especies de árboles nativos son las más recomendadas para la forestación y reforestación del departamento de Cochabamba Adopción, una elección de amor, es la campaña que impulsa el servicio departamental de políticas sociales Equipos digitales con inteligencia artificial para la atención y detección temprana del cáncer cérvico-uterino fueron entregados a hospitales de segundo y tercer nivel Además, un joven ha transformado su pasión por las plantas en un próspero negocio Sucuplants ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio informativo del gobierno departamental Lo que usted acaba de ver son nuestros adelantos Esto y mucho más en Unir, Trabajar y Crecer Un gusto saludarlas y saludarlos nuevamente Bienvenidos a esta emisión de Unir, Trabajar y Crecer Que tiene un extenso alcance en el Valle Alto y Valle Bajo de Cochabamba Y recuerda que puede seguirnos en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, X, Instagram y TikTok Sigues creciendo hermosa y acta Tópicos, valles, región andina El pueblo sur metropolitana A trabajar por un futuro mejor Se siente el fulgor de un nuevo amanecer Orgullo de esa cochala Tomados de las manos Unir, trabajar y crecer Unir, trabajar y crecer Los árboles son importantes para producir y purificar el oxígeno Veamos este bloque de noticias Representantes de la Asociación de Regantes Porta Alcalio Firmaron un convenio con la Gobernación de Cochabamba para realizar la forestación y reforestación de cuatro comunidades de Quillacoyo En la torrentera, Zapanani, Fabril, Guayani, la Gobernación de Cochabamba y el municipio de Sacaba Entregaron dos puentes paralelos La obra demandó una inversión de más de 2 millones y medio de bolivianos Técnicos de la Gobernación realizaron una jornada de promoción, prevención y atención comunitaria a personas y animales de corral en la comunidad chilichí del municipio de Vila Vila En alianza interinstitucional entre la Gobernación de Cochabamba y la Universidad Ucatec se realizó la presentación del primer observatorio de turismo de Cochabamba que impulsará oportunidades de desarrollo sostenible en beneficio de los municipios Personal del Servicio Departamental de Salud lleva adelante en diferentes zonas de la ciudad de Cochabamba una campaña educativa de identificación y destrucción de criaderos de mosquitos portadores del dengue Autoridades departamentales entregaron tres equipos digitales de colposcopia con inteligencia artificial para la atención y detección temprana de cáncer cérvico uterino El gobernador Humberto Sánchez firmó convenios de cooperación con alcaldes de más de 20 municipios para la construcción de tanques soberanos destinados al almacenamiento de agua para riego de cultivos El alcalde de Tacopaya firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Gobernación de Cochabamba para fortalecer el control minero Acciones que beneficiarán en la recaudación de la regalia minera para el municipio y el departamento Se inauguró el mejoramiento de 12,84 kilómetros de caminos que unen a los municipios de Sacabamba y Villa Gualberto Villarroel La obra se concretizó gracias al trabajo mancomunado entre la gobernación a través del Servicio Departamental de Caminos y las contrapartes de los gobiernos municipales Autoridades departamentales inspeccionaron los trabajos de construcción de pavimento rígido de la Avenida Santa Cruz en Quilia Collo Verificaron que la conformación de la plataforma del primer tramo se encuentra concluida Alrededor de 4.500 estudiantes de 300 unidades educativas de las diferentes regiones del departamento Participaron de los terceros Juegos Estudiantiles de Integración Cochabambina 2024 nivel secundario El futuro de todos los jóvenes está en la mano de todos Desde la gobernación de Cochabamba estamos trabajando en forestar y reforestar algunas áreas Reforestar áreas degradadas, cabecera de cuencas y restaurar e incrementar el área boscosa Permitirá garantizar que las nuevas generaciones no se vean afectadas por el cambio climático Como la sequía, las altas temperaturas y otros desequilibrios ambientales De acuerdo con los estudios realizados sobre especies arbóreas resistentes a las altas temperaturas En el departamento de Cochabamba las nativas son las más recomendadas Si nosotros queremos tener mayor resiliencia ante el cambio climático Tenemos que incorporar vegetación que también resista los aumentos de temperatura Las sequías que van a existir y que ya lo estamos viviendo En los viveros de la gobernación de Cochabamba se ha incrementado la producción de especies nativas Como Molle, Chacatea, Euiña, Quiswara, entre otras Por el estrés hídrico que azota a nuestro planeta tierra estamos con la producción de especies nativas A fines de diciembre van a ser ya distribuidas a los diferentes municipios Anualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos distribuye plantines a los diferentes municipios del departamento Para que estos a su vez entreguen a organizaciones sociales, unidades educativas y otras instituciones que buscan incrementar la cobertura forestal Es importante hermanos, no solamente recordar, es poner en la práctica los hábitos de la naturaleza Previo a la entrega de plantines, personal del programa de forestación y reforestación de la gobernación Realiza talleres de capacitación con técnicos municipales Para que hagan seguimiento a la distribución, plantación, cuidado y presentación de reportes periódicos sobre el prendimiento Esperamos con estos plantines y plantas nuevamente atraer lluvias Y de esa manera pues recuperar que Punata y Cochabamba antes era el granero de Bolivia Durante la campaña de noviembre del 2023 y marzo del 2024 Se distribuyeron cerca de 400 mil plantines a 28 municipios Cubriendo un área de 217 hectáreas Tenemos que cuidar siempre a los cabeceros más que todos Hoy día también estamos hablando también para proteger al medio ambiente Y también recargas hídricas para sostener la agua Un árbol, un cochala, es la campaña que lleva adelante la gobernación cochabambina Que con la participación ciudadana se asegura su éxito Es así que la toma de conciencia abarca también a estudiantes e instituciones aliadas Todos por lo menos tengamos en nuestra acera un árbol endémico de nuestra comunidad Los jacarandás son hermosos Entonces que lindo sería que Cochabamba se llene de jacarandás y ceibus así como lo es Pairumán Este año hemos tomado el cuidado de nuestra naturaleza En base al cuidado de los jardines Cada curso en la comunidad educativa tiene un sector En el cual tiene una parte que tiene su jardín escolar Los sistemas agroforestales promueven la resiliencia al cambio climático Pero también la seguridad alimentaria Reforestar a nivel de este concepto es muy importante para el futuro de las siguientes generaciones Al plantar árboles no solo restauramos nuestro ecosistema Sino que también contribuimos a reducir los efectos del calentamiento global Actuemos ahora, plantemos vida Como lo veíamos, los árboles son importantes Y que importante es la reforestación y forestación Por lo cual tenemos la compañía del responsable de biodiversidad de recursos forestales Abel Mitma, a quien le damos la bienvenida Y al viverista de la gobernación aquí en Norelia ¿Cómo están? Bienvenidos Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes y complacidos de estar acá ¿Cómo están? Bienvenido Muy buenas tardes, aquí estamos Mi nombre es Aquino Heredia, soy responsable de los viveros Así es, muy importante lo que es la reforestación y la forestación Sí, es muy importante porque realmente con estos tipos de eventos adversos Que se están dando los incendios forestales en el oriente boliviano Bueno, creo que es necesario hacer una deforestación en todo nuestro departamento Y también en todo Bolivia Porque realmente con este cambio climático Creo que forestar es sumamente importante Y es la única forma, pienso, de que podamos contrastar el medio ambiente Para toda la población que nos está viendo Importante saber la diferencia de forestar y reforestar Bueno, la forestación son especies que nosotros hacemos la plantación en áreas nuevas Y la reforestación, bueno, son aquellas, en aquellos lugares, en aquellas áreas donde ya hubo plantaciones Y estamos nuevamente repoblando con especies forestales Es muy importante también conocer qué tipo de plantas debemos ahora plantar Porque estamos viviendo una situación climática que va cambiando Sí, actualmente la gobernación ya ha introducido especies nativas En anteriores gestiones solamente se tenían especies exóticas Como es el pino de adiatas y el pino ciprés Pero ahora con estos del cambio climático Ya estamos introduciendo especies nativas Que son muy resistentes al tipo de suelo A las erosiones Ya que estos árboles, bueno, te dan muchos beneficios Por ejemplo, regulan la temperatura Evitan la erosión Y a través de eso disminuyen la escorrentía Y a través de eso también, bueno, hay mayor infiltración para las aguas subterráneas También contamos con el especialista, el viverista de la gobernación Señor Aquino, tenemos aquí una variedad de plantas ¿Nos puede explicar, por favor, cuáles son estas plantas? Bueno, nosotros en los viveros de la gobernación Tenemos exóticas y plantas nativas Aquí lo tenemos, por ejemplo, jacaranda Tenemos aliso, que es una planta bien importante Después tenemos el queviña Después tenemos acá el tara Son plantas que realmente requieren los municipios Aquí estamos viendo precisamente estas plantas nativas Si bien ustedes nos mencionaban Muchas personas no conocen estas plantas nativas Para tal vez plantar en sus aceras ¿Está recomendado? ¿Dónde podemos encontrar estas plantas? Bueno, en sí, la gobernación Este año como meta Tiene planificado la producción de un millón de plantines En todo este periodo, de acuerdo al calendario forestal Estamos en plena producción Hasta el mes de noviembre De ahí, nosotros como gobernación Invitamos a los municipios Para dar unos talleres Para que a través de ese taller Ellos presenten su plan de forestación En base a ese plan de forestación Nosotros distribuimos las plantas Acordes al tipo de suelo Al lugar que corresponda Ahí está, tenemos toda la información completa Pero nos atentraremos más a este tipo de plantas Que son nativas ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios también obtiene el aire con estas plantas? Bueno, con estas plantaciones Yo creo que más que todo purifican el aire Nos dan oxígeno Nos dan oxígeno Aumenta la biodiversidad Ya son refugios de la fauna Entonces yo creo que es muy importante Es muy importante Sensibilizar a la población Y poder hacer las actividades de forestación A partir de este mes de diciembre La pregunta va para el señor Aquino ¿Cómo podemos plantar este tipo de plantas? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? ¿Los cuidados que se deben tener? Siempre recomendar a la población Para hacer una plantación Primeramente el hollado es muy importante 40 por 40 Entonces es la recomendación Una vez plantado siempre Sacarle el aire Para que la plantita se prenda Ya entonces Después mantener Mantener con agua Lo más recomendable sería Las segundas lluvias de diciembre Porque si vamos a plantar en época seca No se va a prender Entonces lo recomendable es Segunda lluvia de diciembre Licenciado También por eso se dan estos talleres En estos talleres vamos a tener especialistas Que nos van a ir indicando Cómo se debe cuidar las plantas Háblenos un poquito más de los talleres Sí Bueno Los talleres Va a comenzar en la primera semana de diciembre Donde vamos a convocar a todos los municipios Para que ellos A través de sus planes de forestación Manden los requerimientos De acuerdo a sus zonas Ahora Como le había mencionado Con el cambio climático Más nos estamos enfocando A la producción de especies nativas Con el fin de poder deforestar En las cuencas hidrográficas Con el objetivo de aumentar El tema del recurso agua Que es muy importante Para la seguridad alimentaria Para nuestras comunidades Es muy importante También se están realizando Campañas de reforestación Sí Las campañas de deforestación En función al convenio Que nosotros tenemos Un árbol, una cochala Estamos haciendo ya Con unidades educativas Las unidades educativas También son parte De estas actividades de forestación Que coordinamos también Con los municipios Para la dotación De estos plantines Nosotros como gobernación Dotamos los plantines Sin ningún costo Sin ningún interés Nada O sea Netamente Es para la forestación Así es También hemos pasado El día del árbol Y en honor al día del árbol Tenemos un TikTok Preparado para ustedes Vayamos a ver Hoy estamos en el parque Ecoturístico Pairumani Por el día del árbol ¿Están listos para plantar? ¿Por qué es importante Las plantaciones de especies nativas? Las especies nativas Te aumentan la biodiversidad ¿No? Aumenta La infiltración Del recurso hídrico Al subsuelo Para que así Tengamos agua ¿Por qué es importante Plantar un árbol? Porque el árbol Te da buena salud Nos puede dar aire Y a la vez Nos puede dar las sombras Que necesitamos Cuando hace harto calor Nos da un futuro bueno Y nos da vida Nos purifica el aire Y nos da una linda sombra Planten árboles Planten árboles Deben plantar un arbolito Todos cuidemos Lo que tenemos Y plantemos Lo donde falta Planta un árbol Planta un futuro Y planta la esperanza De vida ¡Un árbol y un coxalo! Ahí estábamos viendo El tiktok Especialmente para el día Del árbol Si bien ¿Quiénes han realizado Esta actividad? ¿Quiénes también han participado De esta actividad? Licenciado Bueno Esta actividad Se hizo en En el municipio de Vinto En la comunidad Bueno En la fundación Simón y Patiño Bueno Esta actividad La hemos organizado Conjuntamente Con el municipio La fundación Y la OTB ¿No? Del lugar Donde Si bien Se recuerda El día del árbol No es para la No estamos en época De plantación Sino más que todo Es para concientizar La responsabilidad Que cada uno Debería tener Al plantar un árbol ¿No? Claro Es desde ahora Que se inicia Estas campañas De concientización Y lo hacen Desde los más pequeños Desde los colegios Sí Justamente Lo hacemos Como le indicaba Con unidades educativas Unidades militares Y a partir de esto Ya entramos En lo que es La planificación ¿No es cierto? La planificación Sobre la época De plantación De verificación De inspección A los sitios De plantación Conforme a un cronograma Que nosotros hacemos Y socializamos Con los municipios Nos hablaba usted De que cualquier OTB Que tenga tal vez Una planificación Para esta reforestación O forestación Debe acercarse a ustedes ¿Dónde deben dirigirse? Tal vez números de contacto A los que pueden comunicarse Bueno, sí Cualquier persona O institución Que se quiera Plantines Debe dirigirse Con una nota Dirigida a nuestro hermano gobernador Y en función a eso Nosotros Ya teniendo la carta Vamos a hacer La verificación ¿No? Recomendando la parte técnica ¿No? De que árboles se podrían Establecer en el lugar ¿No? Porque no No podemos Colocar Una especie Exótica A una zona urbana Por decir ¿No? Por eso también Hay un estudio De selección De especies Que se hizo Para el área urbana Entonces en función a eso Como le digo El programa Está produciendo De acuerdo a ese estudio También que se ha hecho ¿No? Se hace un estudio Previo Para también Verificar Que las plantas Sean bienvenidas En el suelo Que se va a plantar Exactamente Sí De acuerdo al tipo De suelo Nosotros recomendamos Que especies Que se puede adaptar Al lugar Y posteriormente Nosotros Como programa También hacemos El seguimiento Ya Del porcentaje Si ha habido Un alto porcentaje De prendimiento O tal vez Un O se podría decir Un porcentaje menos De prendimiento Desde la gobernación ¿Se realiza el control También de plantines Que se entrega? Sí Se hace un seguimiento A través de Si bien entregamos A los municipios Como gobernación Solicitamos A los municipios Para hacer una verificación De seguimiento A todas las plantaciones Que han sido entregadas Por parte de la gobernación ¿No? Y precisamente Estamos viendo En imágenes Todos los plantines Que tiene la gobernación Si el señor aquí No nos puede ayudar ¿Qué especies Tenemos en la gobernación? Tenemos Ahora Como por ejemplo Las nativas Chacatea Tenemos Acarandá Después Quisuara Molle También tenemos El sauce Y el aliso Ya entonces Son plantas Que tenemos Aquí en el valle Tenemos tres viveros Podemos encontrar En ahí Es muy importante También plantar Estas plantas Porque ahora Estamos sufriendo Un cambio climático ¿No? De pronto No llueve mucho Entonces Estas plantas Son resistentes Sí Justamente Creo que La única forma De contrastar El cambio climático Es haciendo Este tipo De actividades ¿No? Hacer actividades Deforestación Deforestación Con diferentes tipos ¿No? Ya sea De protección Comerciales Y tal vez Generar alternativas Económicas Sociales Y ambientales ¿No? Así es Así es Desde la gobernación Totalmente Es una preocupación Para la mejora También de Cochabamba Es por eso Que nuestra primera Autoridad El gobernador De Cochabamba Nos dice Estas palabras Planta la esperanza De la vida Y cosecha agua Ahí está La frase Del gobernador Que tenemos Siempre preocupándose Por el futuro De Cochabamba Por el futuro También de los Jóvenes Que es el futuro De Cochabamba Sí Justamente Nuestro hermano Gobernador Dentro de sus Políticas ambientales Creo que Es realizar Este tipo De actividades ¿No? Porque es la única Forma Como le decía Y creo que Hay que Combinar ¿No? Lo que es La infraestructura Gris Con la infraestructura Verde ¿No? Para tener Un equilibrio Y como le digo La única forma Es de plantar Para que Contrastemos El medio ambiente Así es Bueno Hay que plantar Una planta Un cochala Bueno Les agradecemos La presencia Muchas gracias Por haber venido Tome estas Recomendaciones Tenemos mucho más ¿Sabías que el árbol De jacarandá Puede llegar a medir De 12 a 20 metros De altura? Trivia Cochala Veamos cuánto Sabe sobre el árbol Del jacarandá ¿En qué época Del año Florece El jacarandá? Así es Primavera ¿De qué color Son las flores Del jacarandá? Violeta o lila ¿Cuánto puede llegar A medir Un jacarandá? 12 a 20 metros ¿Cuál es una De las funciones Ambientales Del jacarandá? Exacto Polinizadora Esto fue Trivia Cochala Los invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Como Gobernación De Cochabamba En TikTok Facebook Instagram Además puedes Sintonizar el programa Radial Compartiendo Salud Y nuestro espacio Unir, Trabajar y Crecer Para mantenerte informado Puedes acceder al Semanario Digital Como Gobernación al Día Recuerda que Para prevenir Algunas enfermedades Debes seguir Algunos requisitos Además de que Los niños Los más pequeñitos Del hogar Deben cumplir Con un esquema De vacunación Y para esto También se debe Garantizar El almacenamiento De estas A nivel departamental Y a nivel nacional Contamos con 12 tipos de vacunas Que estas van a prevenir 24 enfermedades Esta es la cadena De trío Contamos con 4 cámaras Rigoríficas Para el almacenamiento De las diferentes Vacunas Para los diferentes Grupos poblacionales Y estas se almacenan Entre rangos De más 2 Más 8 Para poder Garantizar La calidad De la vacuna Y estas van Desde el nivel Nacional Departamental A nivel De las redes Municipio Al establecimiento De salud Hasta su aplicación Del usuario Se hace El recojo Del nivel Nacional Trimestral Y acá Nosotros También distribuimos Las vacunas A las diferentes Redes El establecimiento De salud Recoge Sus vacunas Del municipio De manera Se aplican Los monitoreos De las temperaturas Desde que sale De la cadena De frío Del almacén Central Hasta su aplicación En la comunidad O en el establecimiento De salud Y en este vehículo Se hace el transporte De las vacunas En temperaturas Entre más 2 Y más 8 Pues las vacunas Son gratuitas Seguras De calidad A través de estas vacunas Hemos ido Eliminando Y erradicando Enfermedades Como es La poliomielitis El sarampión Y así mismo También estamos Controlando Varias enfermedades Que se van a prevenir A través de la vacunación Siente el latido De la fuerza De la unidad El trabajo Es la semilla Que cultivamos Juntos Día tras día Estamos construyendo Un lugar Donde la oportunidad De crecer Se hace cada vez Más evidente Porque en la yagta Sabemos que Cuando nos unimos Cuando trabajamos juntos Podemos alcanzar Cualquier meta Y superar Cualquier desafío Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer Trabajar en prevención Nuestra línea de acción Nuestro compromiso Con el medio ambiente Es fundamental Y uno de los desafíos Más importantes Es la preservación De nuestros pulmones Ecológicos Implementamos El plan departamental Contra incendios forestales Que nos permite Trabajar En la prevención Detección Combate de incendios Y procesos de restauración Ayúdanos a prevenir Cuestión fundamental Estamos en permanente alerta Sin embargo Recuerda que Fogatas Mal apagadas Basura Mala práctica de chaqueos Y otros Provocan incendios forestales Seamos conscientes Seamos conscientes Evitemos sanciones Y la contaminación ambiental Cuidar la madre tierra Estamos coordinando Y ejecutando acciones Es nuestro deber Continuar con el fortalecimiento A las brigadas Para la atención De eventos adversos Por esto Venimos realizando Un trabajo permanente Junto a nuestros grupos De primera respuesta Y desarrollamos tareas Destinadas A fortalecer La lucha contra los incendios No olvidemos Que la prevención Es tarea de todas Y todos Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer Cada gota cuenta Y cada acción También El agua es vital Para la vida Y es importante Para el desarrollo En nuestras actividades Cotidianas Por ello Es fundamental Cuidarla Debemos hacer Un uso eficiente Responsable Y solidario Del agua Por una cultura Del cuidado Del agua Cuidemos el agua Cuidemos la vida Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer Les presento A Haku Tu tarjeta De información digital Lo único que debes De hacer Es escanear El código QR Y encuentra La guía De contactos De las diferentes Dependencias De la Gobernación De Cochabamba Conoce Nuestras autoridades Y la ubicación De sus oficinas Mantente informado Del trabajo Que llevamos adelante Accede a las convocatorias Públicas Y al informe De la rendición Pública de cuentas Avanzamos Avanzamos Del Valle Bajo Valle Alto En el tema En el tema de la nutrición La dinámica La dinámica De los municipios De los municipios De los municipios De cercado Colcapirua Tiquipaya Totora Ansaldo Y Sacaba Quienes ingresaron Al podio Llevándose Medallas Y trofeos En esta competición Hoy les presentamos Un trabajo Importante Que se va Desazoyando Desde el área Social La adopción Toda niña Niño O adolescente Tiene el derecho A vivir En un entorno Familiar El servicio Departamental De políticas Sociales Busca dar Una nueva oportunidad A las familias Adoptantes Y a los menores Sin hogar Si quieres saber Más Sobre Si estás Listo Para adoptar ¿Cuáles son los requisitos? Los contenidos De los talleres Entre otros Puedes acudir A las oficinas Del CDPOS Calle Antezana Número 352 Adopción Una elección De amor Este tema Tan importante Para todos nosotros En especial Para todos esos padres Que quieran llegar A adoptar Y conformar Una familia Así que tenemos El grato honor De tener una invitada El día de hoy Que nos va a poder Dar más detalles Con respecto a este tema Le damos la bienvenida A la encargada Del área de adopción Y familia Del servicio departamental De políticas sociales Carmen Zavala ¿Cómo está? Muy buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Para que nosotros Como instancia técnica Departamental De política social Que somos dependientes De la Secretaría De desarrollo humano Del gobierno autónomo Departamental De Cochabamba Podamos socializar E informar A nuestra población En general Del departamento De Cochabamba Que existe Una alternativa De cuidado A través del proceso De adopción De aquellas niñas Niños adolescentes Que de cierta manera Han perdido El cuidado parental De sus padres Entonces Muy agradecida Por la invitación Y por darnos La oportunidad De poder venir A brindarles Todo lo que se necesite Para que nuestra población Pueda interiorizarse Y recurrir A la instancia Que compete Para poder adoptar Un hijo de corazón Exactamente Me gustan muy bien Estas palabras Que usted te indica ¿No? Que es un hijo de corazón Es un hijo más Al que vamos a poder Dar la oportunidad De crearse En una familia En un entorno Llenos de amor Pero muchos desconocemos ¿Qué es esto? ¿Qué es este programa? ¿Qué es este trabajo Que ustedes van realizando? Bueno Para empezar Nuestro programa Ya existe Desde el año Desde la ley 2026 Y bueno Con la modificación De la ley 500 De nuestro código Niña niña adolescente La ley 548 Que se ha modificado En 2014 Bueno Este Ya se viene ¿No? Un poquito más Este trabajando En esta situación De lo que es La adopción ¿No? Bien Si bien existe Un sistema De protección social A nivel nacional A nivel central Departamental Municipal Y bueno Ellos trabajan ¿No? En favor De las niñas Niños Adolescentes Nosotros En el CDPOS Acá de Cochabamba Tenemos un programa Específico ¿No? A través del área De adopción Está compuesto Por cinco equipos ¿No? Profesionales Compuestos por psicólogos Trabajadores sociales Trabajadores sociales Y tenemos también Una médico Que es muy importante ¿No? Para poder realizar Las evaluaciones Bios y Cosociales Que se necesitan Para poder evaluar A esos padres ¿No? Que quieran solicitar El proceso de adopción Y algo que a todos Nos importa ¿Y quiénes son Estos padres Que puedan llegar A hacer perfiles Para que puedan ser Puedan adoptar A los niños Niñas o adolescentes En realidad Nosotros hemos tenido La oportunidad De poder asistir A la FeicoBol El año 2021 Y hemos visto ¿No? Que hay mucha gente Que no tiene Tal vez decir Esa posibilidad De tener un hijo Biológico ¿No? Entonces existe Esta alternativa De cuidado A través del proceso De adopción Y bueno Todas las personas Que se sientan Capaces Que se sientan Con ese amor De poder querer Tener un hijo Y formar una familia Con un hijo De corazón Está abierto A las puertas Para todas aquellas personas ¿No? Previamente Cumplan con todos Los requisitos Que exige la ley Y que también existe Dentro de nuestro Protocolo de atención ¿No? En ese depósito Entre estos No sé Requisitos Que usted me va mencionando ¿También Pueden tal vez Los solteros O solo los casados Hacer esta adopción? Sí Ahora nuestra ley Es más abierta Ya un poco Se ha Se ha Hecho un espacio También ¿No? Para poder considerar A personas solteras Tanto mujeres Como varones Para que sí También puedan ser Candidatos ¿No? De este proceso De adopción Y sí tenemos Bastantes solicitudes De personas solteras ¿No? Ahora en nuestros talleres Podemos ver Podemos Podemos Saber también ¿No? De que ya tienen Ahora sus hijos Y están con ellos Y están muy bien ¿No? Nosotros en el mes De septiembre Hemos terminado Nuestro tercer taller De papás adoptivos Entonces hemos visto ¿No? Dentro de cada taller Que realizamos Existen siempre Personas solteras También ¿No? Nuestro programa Está planificado Como nos dice La ley Preparar Seleccionar A los candidatos Pues nosotros Como programa A inicio de cada gestión Hacemos una actividad En grande Para poder hacer conocer A la sociedad ¿No? Civil De que existe Este cuidado alternativo Salimos A las calles Socializamos A través de redes sociales Ya con una planificación Exacta ¿No? De que nuestros talleres Son trimestrales Y son presenciales Porque consideramos Que presencial Podemos desde ese momento Ya percibir El interés La motivación De todas las personas Que quieren solicitar Y realizar este proceso De adopción ¿No? Entonces Nuestros talleres Hacemos en el mes de marzo En el mes de junio Septiembre Y nuestro último taller Va a desarrollarse En el mes de diciembre ¿No? Del 9 al 13 de diciembre ¿Cómo podemos acceder A este taller? Dentro de nuestros requisitos Está cualquier persona Que se sienta motivada Realizar una cartita A nuestra directora Mariela Arce Valderrama Para que puedan participar En estos talleres Simplemente Expresar Que tienen ese deseo ¿No? De adoptar un hijo De corazón Y no es más Colocar su teléfono Y nosotros vamos Haciendo un listado Ya para el mes Que se acercan Nuestros talleres Les hacemos Un grupo de WhatsApp Y entonces Mandamos la ubicación Donde nos vamos a reunir Para poder desarrollar Los talleres Es importante Conocer todos estos tipos De información De requisitos Inclusive ¿No? Para poder nosotros Participar de estos talleres Tal vez si nos puede Ir comentando ¿Cuáles son los pasos Para que se puedan Hacer el tema De adopción? Tengo entendido De que hacen una evaluación Inclusive Así es Previamente Como les decía ¿No? El primer pasito Es hacer su cartita Motivado Para poder tener Un hijo de corazón Ampliar su familia Ingresarla en dirección De nuestra institución Y luego Organizarse Prepararse Para poder participar ¿No? En estos talleres Bueno Son talleres De cinco días Tres a cuatro horas diarias Porque en realidad Son temas muy importantes Que tienen que conocer La Los futuros papás Entonces Hacemos por eso Presenciales Justamente Nosotros Nos hemos visto También con la necesidad De hacer una representación Al Ministerio de Justicia Que es nuestro ente rector Porque obviamente Nuestra ley También se modificó Para poder desarrollar Nuestros cursos virtuales Pero hemos visto Que hemos tenido Un poco de fracaso ¿No? Con los virtuales Sabemos que nuestra población Trabaja Si no trabaja No come Pero también Tenemos que darle La importancia De que vamos a adoptar A un niño Se trata de un sujeto De derecho ¿No? Y entonces Tenemos que darle La importancia Que amerita ¿No? Este caso Entonces Hemos hecho Nuestra representación Y como Cochabamba Nosotros desarrollamos Nuestros talleres presenciales Porque como les decía Nosotros desde ahí Ya podemos ver Esa motivación Ese interés Ese interés de las personas ¿No? Como vienen Entonces Incluso las mismas Como estos talleres Desarrollan los mismos Equipos del programa Psicólogos Ya podemos ver ¿No? A las personas Ya Las psicólogas Justamente les hacen Unas pruebitas De dibujo De dibujo Todo eso ¿No? Entonces Ya podemos ver Esa motivación Entonces Presentan su cartita Pasan el curso Hacemos una pequeña evaluación Que no es más De lo que se ha realizado En la exposición Entonces aprueban Y se les da Su certificado De preparación Este certificado No tiene un plazo De vigencia Por eso es que Muchas veces Los solicitantes Que pasan No lo desarrollan Inmediatamente Su acto preparatorio O su demanda ¿No? De adopción Entonces No tiene una vigencia ¿No? Pueden presentarlo De aquí a un mes O dos meses Entonces Pueden ¿No? Entonces Una vez que tienen Su certificado Dentro de los requisitos Están ¿No? Los documentos personales Que siempre nos piden Para cualquier situación De acreditar Si son solteros Pues con su estado De soltería ¿No? Certificado de nacimiento Carnet de identidad Independientemente También de los requisitos Que nos pide El rehab El CEMBI Antecedentes policiales Y el registro domiciliario Entonces Del primer pasito Estarían Esos requisitos ¿No? Obviamente Cumple con eso Presentan su memorial Al juzgado El juzgado Ve que han cumplido Con todos los primeros requisitos Y nos ordenan A que nosotros Con una orden judicial Para que podamos Elaborar los informes Biosicosociales A través de nuestros equipos Estos Estos informes Biosicosociales Son con plazos ¿No? De 10 días Entonces Tenemos que cumplir Porque en la ley También nos dice De que la adopción El proceso de adopción Tiene que durar Tres a cuatro meses Como máximo ¿No? Entonces Se tiene que cumplir ¿No? Entonces Mandamos nuestros informes Pero dentro de estos informes Hay una característica ¿No? De Exclusivamente de adopción ¿No? Porque Emitimos también El certificado De idoneidad Por eso justamente Pedimos los requisitos De rehab Sembi Para ver si no son Personas violentas Si no son personas Que tienen antecedentes Policiales O también Que tengan un domicilio ¿No? Con esto no queremos decir De que necesitamos Exclusivamente Que tengan un domicilio propio ¿No? Tenemos personas Que están con anticrético Personas que están en alquiler Pero realmente Eso no es una limitante ¿No? Para que puedan acceder Al proceso de adopción ¿No? Más lo que nosotros Buscamos es El La motivación Para nosotros ¿No? Es el querer Porque muchas veces Ya vienen con ese deseo De decir No yo ya inclusive Estoy ya Armándoselo Su cuarto Ya estoy haciendo Viendo su colegio Donde va a estar Ya se están imaginando Con su hijo ¿No? Y para nosotros Eso es muy importante Ahí está la motivación Que demuestran esas personas ¿No? Entonces Ese certificado Va a ir con Los solicitantes Van a plasmar En ese certificado Están en su derecho De escoger solamente La edad El sexo Y que esté clínicamente sano En nuestra temática De nuestra campaña Desde que nosotros Hemos ejercitado Nuestras funciones Como encargada De área de adopción Desde el 2021 Hemos empezado Con nuestra campaña Y nuestro objetivo Y nuestra temática Es ¿No? Que adopten niños mayores De cuatro años Que adopten grupos De hermanitos ¿No? Porque son a veces A los niños A los niños más grandes Ya no los miran Con los mismos ojos Supuestamente Ya tienen Su personalidad Desarrollada Y va a ser difícil ¿No? A adecuarlos A su dinámica familiar Sin embargo No es así ¿No? Nosotros ahora Estamos con bastantes Solicitudes De niños grandecitos Y también Se han salido Muchos grupos Hermanitos ¿No? Este año En el mes de febrero Han salido En adopción Cuatro hermanitos En una pareja Son muchos detalles Los que hay que ir Conociendo Para poder nosotros Adoptar Y poder conformar Una familia Y darles la oportunidad A los niños ¿No? Que ese es el objetivo Principal Exacto Así es Hablar de adopción Es un tema tan hermoso Pero es muy delicado ¿No? Y es para responsabilidad Por eso es que también Nuestro trabajo Deberíamos hacerlo ¿No? Con ese compromiso Con la transparencia Y con la responsabilidad Que conlleva el caso ¿No? Es así Por eso que Nosotros En cada evaluación Siempre estamos Recalcando eso En nuestros talleres También ¿No? A los futuros papás Estamos explicándoles Todo lo que conlleva La adopción Porque es importante Que ellos conozcan Las características De esas niñas Niños adolescentes Que están en los centros De acogida Y bueno Que por ciertas circunstancias De la vida Han llegado ahí ¿No? Ellos no han pedido Llegar ahí Son por eso A veces padres Irresponsables Por falta de No entiendo yo Digamos ¿No? De nuestra población De las parejas Que tienen Esa dicha De tener tantos hijos Y sin embargo Hay otras parejas Que no lo tienen Deseando tener Esos hijos Y esas parejas Que tienen No lo saben Aprovechar No lo saben Cuidar y brindar La atención Que se merecen Que se merecen Ellos Exactamente Creo que el tiempo No nos alcanzaría Para poder hablar A detalle Específicamente De cada uno De estos pasos Evaluaciones Y todo ello Para ir terminando Por favor Hagamos un mensaje De socialización Para todos aquellos Que nos están viendo Así es Y también justamente Me habían pedido Para poder ver Nosotros como ahora Trabajamos por resultados En nuestro interés Desde que las niñas Niños adolescentes Pues se les Restituye ese derecho Que han perdido Tal vez con su familia De origen De darles esa segunda Oportunidad De poder contar Con una familia De vivir en un hogar Con una mamá Con un papá Que le pueda brindar Cariño, amor, protección Que ellos necesitan Si bien en los centros De acogida Lo tienen todo Pero no tienen Esa atención especializada Y exclusiva Para ellos Entonces yo Invito a toda la población En general Que se pueda personar A nuestras oficinas De la instancia Técnica departamental De política social Estamos ubicados En la calle Antezana Entre Venezuela Y Ecuador Número 352 Para mayor información Y así mismo También quisiera Socializarles Bueno Nos habían pedido Resultados Y desde la gestión Que hemos ingresado Nosotros Nos hemos propuesto De que más niños Puedan tener un hogar Pero un hogar Estable Un hogar seguro Entonces Como pueden observar En nuestros resultados Han ido subiendo Las niñas Niños adolescentes Que están con familia Y que cuentan Con mamá y papá Exactamente Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos El día de hoy No, a ustedes Las gracias Y para cualquier momento Que necesiten Estamos predispuestos Para informar Hoy presentamos Maxi Ducha Atención Guardianes Peligro Se ha detectado Una persona Que ya lleva Más de 20 minutos En la ducha Entendido Debemos proteger El agua Alto No desperdicies Bañarse en la ducha Significa gastar Hasta 20 litros De agua Por minuto Cuide el agua Y sed consciente Del tiempo Que pasas Bajo la ducha Bien hecho guardianes Las pequeñas acciones Hacen la diferencia Cuidemos el agua Así protegemos Nuestro futuro Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer Porque queremos Estar conectados Ahora La gobernación De Cochabamba Tiene mayor presencia En redes sociales Encuéntranos En Facebook Twitter Instagram Y TikTok Mantente actualizado Infórmate Y comenta Tu participación Es importante Te invitamos también A visitar Nuestro sitio web oficial Síguenos Estamos innovando Para estar más cerca De ti Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer El cuidado De la madre tierra Es parte De nuestra identidad Cada árbol Que plantamos Es un compromiso Con el futuro Cada árbol Es un legado De vida Y esperanza Cada árbol Es un cochala Comprometido Con el cuidado Del medio ambiente Potenciamos La forestación Y reforestación Para incrementar Y restaurar La cobertura forestal De bosques Y suelos degradados Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer Cochabamba Se caracteriza Por tener gente Trabajadora Y emprendedora Hoy nos acompaña Hoy veremos El reportaje especial De un emprendedor Joven De 21 años Que apuesta A un futuro mejor Unir Trabajar Y crecer Visitó el vivero De Elvis Fuentes Un joven De 21 años Que ha transformado Su pasión Por el cuidado De las plantas En su medio de vida Mis primeras plantas Eran la Cedeberia Leticia Unas dositas verdes Con sus bordes De ojos Me compré Con tres bolivianos En una feria Y pues Vi videos En internet De cómo se producía Y todo Y los vendía Igual al mismo precio La necesidad De generar recursos Para sus estudios Lo impulsó A emprender Su propio negocio Bajo el nombre De SucuPlants Hace referencia A plantas suculentas Suculentas SucuPlants Me llamó la atención Las plantas Porque a mi padre Y a mi madre Se dedican a la agricultura Elvis comercializa Sus plantas A través de redes sociales Y en ferias productivas Ofreciendo Una amplia variedad Con precios Desde un boliviano Hasta plantas Más exclusivas Que alcanzan Los 500 bolivianos Actualmente Tengo una página Llamado SucuPlants Y los comercializo Por ahí Y también salgo A ferias Aquí son más económicos Y son De buen tamaño Y a veces Por ejemplo Aquí tiene una cría O sea Es como Yapa Tenemos una amplia variedad Ya sea En general Se le puede decir Echevezias Crásulas Jaortias Aloe Luego están Las gasterias Tenemos una amplia variedad Incluso contamos Con más de 500 variedades De suculentas Entre todas esas Especias Se puede decir Margarita Rocha La abuela de Elvis Lo acompaña En el cuidado Y la producción De las plantas Ella destaca La pasión Que su nieto pone En su emprendimiento Se puede usar En el ámbito De las oficinas Decoraciones En el jardín No hay problema Son plantas Desérticas De suelos áridos Que se llegan A adaptar Al ambiente Sucu Plants Es una inspiración Para todos Aquellos emprendedores Que aspiran A convertir Sus pasiones En un legado duradero En materia de gestión pública Iríamos destacando Cada día Muchísimas informaciones Pero el día de hoy Le vamos a presentar Esta noticia Importante Para todos nosotros Dotan de equipos Para detectar cáncer Cervicuterino Con inteligencia artificial Autoridades departamentales Entregaron Equipos digitales De coloscopía Con inteligencia artificial A alcaldes De 10 municipios De departamento Los equipos Que serán distribuidos A hospitales De segundo y tercer nivel Permitirán Atender y detectar De manera temprana El cáncer Cervicuterino En mujeres Que se encuentran En edad reproductiva La entrega Se efectivizó Gracias a la donación De la Agencia De Cooperación Internacional De Corea COICA Gracias a las gestiones Realizadas por la gobernación En coordinación Con la empresa TIAX Expertos en salud Y como bien lo decíamos Para nosotros Es importante La salud De todos Y todas las Escuchaban Así que también Escuchemos las palabras Del gobernador Departamental Hemos hecho las gestiones Ante COICA Para que estos equipos Vayan a fortalecer A los municipios A los 13 municipios Que hoy hemos encontrado A los municipios Que ya se hacen cargo Los hospitales De segundo nivel Golposcopio Que es un equipo Bastante Inteligente Con inteligencia artificial Es muy eficiente Todas las pruebas Que se van a hacer Ya los resultados Arrojan En el instante A más tardar En 5 minutos El paciente Ya se va a ir Con los resultados Del diagnóstico Que va a hacer El médico Correspondido Como ya es habitual En cada programa Aquí le presentamos Nuestro resumen Semanal en Quechua Camachiscuna Asociación de Regantes Portal Caliomanta Firma Argancu Un convenio Gobernación Cochabamba Zuanancupac Sachatarpuita Sachacunata Huñanampac Guatesmanta Taua Comunidadespa Kiakoyo Yactamanta Tocentera Zapanani Fabril Guayani Sacabamanta Cusca Cochabamba Gobernación Ima Chayargancu Iscai Chacasta Chayancaipaj Iscai Mion Cuscan Bolivianos Golgech Argancu Gobernación Manta Técnicos Nizgas Ruargancu Uyank Aypunchaita Rexichinapac Jarkanapac Uyarinapac Ima Tucuirunasta Iwaigunasta Chay Comunidad Chiyichchi Bila Bila Yactapi Gobernación Cochabamba Hatunyachayuasi Ucatech Ima Uc Alianza Interinstitucional Nizga Rexichirgancu Cochabamba Yactapi Observatorio Turismo Nizga Niaupajman Apanapac Yactata Servicio Departamental De Salud Yank Akuna Ruargancu Uc Campaña Educativa Rexinapac Chincachinapac Ima Tucuidenge Chus Vista Kama 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 Gorganku Chunka Kinsayu Chay Equipos Digitales Sotisga Hark Anapac Chay Isku Servicuterino Ongoita Gobernador Humberto Sánchez 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 Gobernador Humberto Sánchez